Chame, me pongo un poco nerviosa con este tema de la ruleta porque puede duplicar, puede sumar, puede restar, puede tirar de nuevo y se puede ir sin nada, que no es lo que queremos. Pero bueno, ha llegado el momento y ya se animó, vino al casting, se anotó, la convenció a su hija para venir a jugar, tiene 22 mil pesos y lo pone en juego en este momento. Momento final y culminante de la segunda temporada está en tus manos, querida Nancy. Ahora sí, más que nunca. Importante que participamos. Está en tus manos, querida. Parada, lista. Está en tus manos, Nancy, ya. Primera vez de nuestra ruleta, primera vez de Está en tus manos, segunda temporada. Vas a seguir participando. No, 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 no. ¡Rica! Suplica el valor del premio. Vinieron a jugar, se anotaron, la convenció a la hija y se lleva 44 mil pesos. ¡Vamos! ¡Ay, mi amor! ¡Emos, mi amor! Gracias, Madonna. ¡Qué linda! 44 mil pesos se lleva por venir a jugar a gente humana. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes emociones. Edith llora también, ¿eh? Un milagro en este primer programa. ¡Ay, quiero! Hoy quiere a todo el mundo, ahora. Ella quiere a todo el mundo. Bueno, gracias. Gracias, chicas. Gracias.